Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso inicio de semana. Lunes 17 de enero tenemos la luna creciente. A las 5 de la tarde con 48 minutos, hora del centro, pasa y cambia de fase a luna llena. La luna está en cáncer. La luna llena y en signo de cáncer las emociones pueden estar un poco disparadas. Así que vamos a canalizarnos. Es inicio de semana de muchos besos, amores, apapachos, cariños, todos muy necesitados de aplausos, de recompensas, de reconocimientos por estar la luna llena en un signo tierno, romántico, sensible como es cáncer. En esta semana, que ahorita estamos haciendo grandes cambios, pues ya viene Urano directo, este 18. El 19 tenemos el sol en el signo de acuario. Así que es una semana espectacular. Hoy es día, repito, de mucho, pero mucho amor. Muchos apapachos. Vamos a decir todo lo que llevamos en el corazoncito. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, vas a recibir excelentísimas noticias. Algo que estabas esperando desde hace varias semanas, que te va a dar mucha alegría y felicidad. Tiene que ver con trámites, acuerdos, negocios, una respuesta que te urgía en cuestiones laborales y profesionales. También hay mucha alegría en el hogar. Algo lindo pasa en tu hogar que va a acariciar tu alma. Para los Tauro, florecimiento en toda la extensión de la palabra. En lo físico, mental y espiritual. Estás en el momento adecuado de empujar la puerta, ni siquiera de meter la llave. Está la puerta abierta, solamente empújala. Da ese paso que has estado postergando. Para los Géminis, recibes muy buenas nuevas en cuestiones económicas. Puede ser por la venta de algo, por una negociación, por algún contrato importante, por un dinero que no esperabas, pero viene a tu vida. Pero vale muchísimo la pena porque vas a poderle dar hacia adelante con los planes que tienes de hacer algo nuevo, diferente o independizarte. Los cánceres están en una de sus mejores etapas. Venga, la luna está para empezar en tu signo. Aprovechala para sacar lo que llevas en tu yo, en tu ser, en tu interno, en tu corazoncito, tu intuición súper desarrollada. Así que si le pones atención y sacas tus antenas psíquicas, las señales que el universo te va a estar enviando van a ser claras, precisas, concretas y muy directas. Toma nota de todo lo que te está llegando así como que yo pienso. Escríbelo. Son señales. Para los Leo. Dibuja una sonrisa en los labios, mi querido Leo. Pero nadie tiene por qué moverte de tu centro. La gente puede opinar y sí opina. Si te señalan o hablan de ti, no pasa nada, mi amor. Si duele, sí, sí duele. Pero tú, Leo, tú naciste para vivir, sentir, gozar, vibrar, brillar. Sigue haciendo las cosas. No detengas tu paso, no detengas tu camino, porque haya personas que en lugar de lengua tienen cascabel. Así que tú sigue fluyendo y sigue triunfando. Para ti, mi querido Virgo, en tu ambiente profesional hay una propuesta que vale muchísimo la pena. La decisión la tienes, por supuesto, tú. La agenda se va a saturar un poquito más, pero vale muchísimo la pena porque te han estado observando las capacidades y el talento que tienes. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí, porque se ven cambios dentro de economía. O sea, propuesta importante que ya te traían en mente. La decisión la tienes tú. Libra, puedes andar con un poquito de presión por tomarte las cosas tan en serio y quererle arreglar la vida absolutamente a todo. Es bueno, eso es muy bueno porque es tu bondad, tu nobleza, tu ternura, tu empatía y solidaridad. Pero guarda tu corazoncito en un cajón para que sigas haciendo cosas nuevas y diferentes para tu ser, para los tuyos y para que después puedas seguir ayudando a quien a ti se te antoje. Escorpión, recibes muy buenas noticias en tu ambiente profesional. Tal vez te independices, tal vez hagas cosas nuevas o diferentes. Se ven cambios muy buenos en tu vida económica y también inicio de romance o formalización en tus relaciones. Más tiempo para tu persona sería muy bueno, mi querido escorpión. Más ejercicio, más apapachos. Sagitario, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No es tiempo de pensar, Sagitario, es tiempo de actuar. Todo lo que has estado dejando y postergando desde hace semanas, meses, años, es momento de sacarlo del tintero. Poco a poco empezar a hacer cada una de las cosas. Todo lo que hayas tenido e iniciado tiempo atrás que lo detuviste, dale, dale acción, te conviene. Para los capricornios, están en una época muy interesante. Como ya vamos a salir del sol en su signo y tenemos la lunita llena que va a ingresar hoy en la tarde, te conviene para que arregles las diferencias de comunicación en el hogar, en el amor, en el romance. Porque podemos tener absolutamente todo, mi querido capricornio. Lo más importante, la vibración más alta de la vida se llama amor. Cuando hay amor, todo fluye en armonía perfecta. ¿Quieres todo lo demás? Lo material, las vivencias, los viajes y demás. Arregla las diferencias de comunicación en el amor y vas a ver cómo todo se va a ir acomodando. Para los acuarios, bravo acuario, dejaste ir muchas cosas. Hiciste limpia física, mental, espiritual, liberándote de ataduras, de miedos, de fobias, de angustias y demás. Tú eres un ser único, hermoso, maravilloso, sensacional. Es tiempo de dar ese paso, pero paso agigantado sobre lo que tú quieres, en lo que tú quieres, mi querido acuario. Tienes buena fortuna, triunfo, éxito, abundancia. Ya vamos a entrar en el sol en tu signo. Así que, hacia adelante, todo lo que se te antoje, mi querido acuario. Y para los Pisces, hoy es un día que lo vas a recordar porque van a pasar cosas muy interesantes en tu ambiente profesional, personal y familiar. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Recibe todo lo que el universo te está regalando. Además, bien que te lo has ganado, ¿eh? Es fruto de tu esfuerzo. Es tiempo de cosechar, Pisces. Quédate con nosotros aquí en Hoyos. Soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.